El segundo hijo de Marían Zabaté es Alejandrito Koenig, el fornido adolescente, hizo casting para la séptima temporada de combate. Bueno, mi nombre es Alejandro Martín Koenig Zabaté. Bueno, yo siento que soy una persona muy extrovertida y también creo que tengo la fuerza suficiente como para pasar todos los obstáculos. Yo soy de los que mienten demasiado, casi siempre. Entonces, sí, es verdad, mento mucho, mento mucho para todo. Pero no es porque yo quiera, ya se me salen las mentiras, no es porque se me salen, no es porque yo las quiera decir, son los mientos. También es un poquitín imprudente, porque en el 2015, cuando la rubia se distanció y luego se reconcilió con su esposo Kikimero, Alejandrito lo vio todo. ¿Te costó volver a reconquistar? Mentira, ya se ama. Todo lo ve el niño. Claro. ¿Todo? Oye María, tápate la boca, tápale la boca. Alejandrito, querías helado, ¿verdad? Con Waffle a la salida, ten cuidado. Anoche, Marían estaba preocupada por la salud de su retoño y lo acompañó en combate. Aquí tenemos a Marían Zabaté. Marían, bienvenida a RTS. Acompañando a Alejandrito, tu hijo, está haciendo el casting. No te puedo dar entrevista. Yo lo sé, pero igual eres la reina de la prensa rosa. Te debes a los reporteros de Farándula. ¿Dónde huyo? No, aquí estoy en la escenografía. Bienvenida a RTS, Marían. No, eso puede sonar mal. Tranquilo. Basta, cuy. O sea, estás aquí acompañado de tu hijo, Alejandrito. Qué chévere, ¿no? Tu orgullo verlo a tu niño. Bueno, ya tu adolescente, en el rey te has visto el print time ecuatoriano. Basta, por favor. Lo estoy acompañando porque está enfermito. Ya me lo voy a llevar. Solo vine a recogerlo. No puedo darme. Lo llevaste al pediatra. Basta, cuy. Bueno, Marían, te deseamos lo mejor. Estás guapísima. Una voltaza, por favor, a verla a la reina de la prensa rosa. Me encanta tu look. Me encanta siempre verte. Eres un peligro, se sabe. Si no tengo cámara, tienes teléfono. Y que así es un buen reportero. Aprendí de ti cuando hacías la intrusa con los famosos de los 80. Te felicito, te felicito. Ayúdame, Kikín. Marían, ¿qué le dices a tu hijo? Que lo ama. Aquí está Alejandrito. Aquí está tu mami acompañándote. Qué chévere, ¿no? Sí. Pero tú quieres entrar a combate. No, yo sí quiero entrar a combate. Yo quiero demostrar que yo sí puedo. Claro, viene a hacer el casting en vivo. Eso, ahí está la fuerza ya. Ya tienes hasta bello. Qué chévere, brother. Oye, ¿no te gusta que te lleven al pediatra, cierto? No, yo ya estoy grande por esas cosas. Pero tu mami, tu mami te lleva al pediatra. ¿Qué? Mira cómo lo protegen al niño. Cómo lo protegen. Y mira, qué chévere. Tú también como padre orgulloso. Claro, por supuesto. ¿Qué opinas de que quiere entrar a combate? ¿Qué combate es bacán? Está pesa. Es real. Cuidado. Ahí está, cuidado. Vamos a buscar a Mariano. Mariano. Mariano, buscando a Mariano. ¿Dónde está Mariano? ¿Le viste a Mariano? En un descuido, Sabate huyó de nuestro lente. La buscamos y hasta casi nos atropellan. Bueno, Alejandrito, ¿estás listo para dar combate entonces? Sí. Oye, tú también no quiso hablar, se fue corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Ahí está escondida Mariano. ¿Por qué te escondes? Qué chiste. Mariano, no huyas. Háblame tú como madre orgullosa de Alejandrito. Ya está granotote. Que hable el padre orgulloso. Qué bacán. Pero dile unas palabras de ánimo, Mariano. Dile, dile, dile. No llego. Qué bacán. No llego el mes. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Que sea natural. Basta. Claro, no. Así hay que hacer la televisión. Uy, basta. Por favor, eres un peligro con un teléfono en la mano. Soy un buen reporterito, tú lo sabes. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.